¡Hey! ¿Qué tal camaradas? Sean bienvenidos a otro video. En esta ocasión, como pudieron observar por el título de la miniatura, vamos a tunear un bate de béisbol. Lo en batería sería un bate de béisbol, obviamente. La varilla que se utilizaría para hacer los pinchos, yo voy a agarrar una varilla de la curvada que se usa en construcción. Y un pedacito de soledad que se usará para hacer una U. La U lo que va a hacer es sujetar lo que viene siendo ambos lados de lo que viene siendo el bate y esto permitirá que la varilla quede mucho mejor ajustada que si hiciéramos una agujera en lo que viene siendo el bate y pasáramos la varilla solamente. La solera es de pulgada y son 16 pulgadas de solera. Además de eso, otro elemento importante para la realización de este proyecto son abrazaderas. Estos son de 2 y media pero con de 2 se presta perfectamente. Y estos serían los principales materiales que se necesitarían para realizar este proyecto. Así que vamos por unas tomas. ¡Suscríbete! 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 Until I walk awake, scream my mind, I shout the ground shakes How much can I take, my mind will break Will it break, can I take Can I be your superhero, superhero Can I be your superhero, superhero Superhero Fly all, away, it's the first time of today, today To dream, believe, you are the strength, you're all I need, need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me, to shoot you all from the enemy You're a superhero, you're a superhero Can I be your superhero, superhero Superhero, superhero Superhero, can I be your superhero Superhero, superhero Reaching for love I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby you should take it slow I wonder where you're going Mr. E.S. That's the part you always show You're too curious Baby you should take it slow I wonder where you are I wonder where you're coming I wonder where you're coming I wonder where you're coming y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!